El proyecto de ley 33 de 2009 tiene por objeto reconocer la figura jurídica del cuidador familiar en casa, refiriéndose a personas que están a cargo de familiares que por su condición física, mental, intelectual o sensorial, dependen de otra para realizar las actividades esenciales de la vida diaria y que no cuentan con ningún recurso para solventar varias de sus necesidades. El cuidador es una parte muy importante dentro de la red y dentro de la celebración a nivel internacional no podíamos dejar pasar si lo que queremos es que sus derechos también se cumplan, de que hagan parte también de lo que son como sociedad y de que se visibilicen un poco las labores que ellos hacen todos los días. Aunque es una ley que tiene varios años reposando en el Senado, esta nueva se ha agilizado, por lo que espera se tenga en cuenta y beneficiar a los cuidadores de personas en condición de discapacidad, una ley poco conocida pero que ya fue aprobada en primera instancia. Realmente es un proyecto de ley, es la ley 33 del 2009 que ya viene generándose ante el Senado con un respaldo de firmas a nivel país, Barranca Bermeja no se ha quedado de un lado y la red de cuidadores Barranca Bermeja hoy se ha posicionado para visibilizarse y hacer parte de ese colectivo nacional. Por medio de un plantón que se adelantó no solo en Barranca Bermeja sino en todo el país se quiso recordar que hay un curso, un proyecto de ley que beneficie a los cuidadores y a las personas a su cuidado. Realmente eso es un proceso a nivel de gobierno, desde el gobierno nacional venimos generando con el comisionado a nivel nacional de que se debe generar un poco más de respaldo pero son los cuidadores los que deben fortalecer y deben hacer valer su derecho jurídico porque ellos son 24-7 al 100%. Hoy quisieron alzar junto las voces y decir que reconozcan su labor.